Una mujer que me envidia y me envidia de la buena, quisiera estar aquí conmigo en la Ciudad de México. Saludo a Nayacin Vázquez, Presidenta de Asociados de México, y a la abogada Lourdes Monteagudo. ¿A poco no te gustaría andar acá conmigo, mi querida Nayacin? ¡Ay, claro que sí! Y a mí también, yo también quiero estar allá. Claro que sí, ahí ir a tomarnos un chocolate con churros, o ir a este... El lugar ese donde íbamos a comer comida española, ¿cómo se llamaba? ¿Cobadonia? Ajá, claro, todo por allá. Claro que sí, Vicente. ¿Pero para qué te vas a ir a México a comer comida española? Bueno, porque... Ah, yo hubiera querido comerme uno de esos... ¿Cómo es que me gustaba? Pozole. El pozole, ¡ay, qué rico pozole que me comí yo en la Ciudad de México! Oiga, abogada, Nayacin, me he recordado mucho de ustedes, han estado al pendiente, han estado presentes en mi mente, porque ver a esta gente que llega aquí con ganas de recibir una respuesta sobre sus casos, me hace pensar en cómo llegan muchas personas a sus oficinas buscando una guía, una luz en sus casos de inmigración. Y desde aquí, nuevamente mi reconocimiento y mi agradecimiento. Y pues, ¿ustedes dicen por dónde empezamos el día de hoy? Yo creo que queremos empezar ahora con lo de los casos, porque como dices tú, eso es lo más importante para las personas que... Nos llegan muchas personas a la oficina donde dicen, ¿por qué esta persona sí? ¿Por qué yo no puedo si yo tengo las mismas características? Ahorita de México, especialmente de México y también de otros países de Centro y Sudamérica, nos han estado marcando muchas personas que hace varios años ya salieron de Estados Unidos y con ellos se llevaron niños nacidos aquí. Entonces, ya esos muchachos están cumpliendo la mayoría de edad y estas personas tienen la ilusión de poder regresar porque ya tienen a una persona que cumplió la mayoría de edad. Y sí, muchas personas van a poder hacer eso porque ya cumplieron el castigo de los 10 años, ya estuvieron fuera de Estados Unidos por 10 años, pero hay un grupo de personas que independientemente de que ya cumplieron el tiempo fuera, no pueden regresar. Y es ahí la pregunta donde las personas dicen, bueno, ¿por qué esta persona sí y por qué yo no? Y ahí yo creo que este Lourdes nos puede ayudar un poquito porque básicamente los 10 años es solamente cumpliendo el castigo por haber estado ilegalmente aquí. Pero hay personas que durante su estadía aquí en Estados Unidos cometieron algún tipo, algún otro tipo de cosas. Y esas cosas son las que queremos que este, que Lourdes nos aclare por qué motivo unas sí pueden y otras no pueden. Antes, abogada, que nos diga cómo unos sí pueden y otros no, le voy a dar el número de teléfono a nuestra gente que nos está escuchando, tanto en México como en Estados Unidos o en otros países. En Estados Unidos, comuníquense y hagan una cita. No importa en qué parte de Estados Unidos estén y ni se preocupen porque la evaluación de su caso es completamente gratis. Ese es el compromiso que hace la abogada y en Ayacin con Sin Censura. No les van a cobrar un solo centavo por decirles cómo se les puede ayudar, si es que se les puede ayudar, o de plano decirles no muevan nada. El número desde Estados Unidos es el 773-847-6465. 773-847-6465. Y desde México, si usted cree que puede arreglar papeles o tiene dudas, marque 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. Para la gente que quiera y pueda, dense la vueltecita a las oficinas de la abogada y de la Ayacin, que están ubicadas en el 1837 al oeste de la Cermac Road, en el barrio de Pilsen, en Chicago, por la Cermac, entre la Ashland y la Damon, y ahí le van a atender de lunes a sábado. Ahora sí, abogada, ¿quiénes sí y quiénes no? Bueno, Vicente, la situación con las personas que tienen hijos americanos, que ya han estado fuera del país, de aquí de los Estados Unidos, 10 años o más, después de haber estado aquí ilegalmente, es basada en la situación, en lo que sucedió en el momento que se regresaron a su país. Algunas personas se han ido por su propia cuenta y son autodeportados. Nunca verdaderamente tuvieron ningún problema de que los arrestaron, sino de que decidieron irse con sus hijos. Y esas personas, en su mayoría, si no hay ninguna otra cosa fea en su pasado que no los deje entrar como residentes, pudiesen arreglar. Hay personas que se fueron después de lo que vamos a decir es una deportación, pero yo digo hay deportaciones a las buenas y deportaciones a patadas. Entonces, la deportación a las buenas es cuando ya sea en la frontera o después de ver a un juez, le dijeron a la persona, bueno, te tienes que ir, pero como tú no hiciste nada malo, no tienes ningún antecedente, no tuviste ningún papel falso, no hay ningún otro problema, entonces te damos una deportación voluntaria, que hace que deja una ventana abierta. Sí, te tienes que ir, sí tienes que ir a cumplir 10 años de castigo fuera, pero cuando tu hijo ya tenga 21 años, no hay problema de que esa persona te pueda pedir porque no vas a necesitar ningún otro perdón. Esas son las personas que pueden inmediatamente, que tienen un hijo cumpliendo 21 años, pueden entonces hacer la petición o el hijo hace la petición de que se le dé la residencia a sus padres para que puedan venir. Sin embargo, hay personas que cuando la paró la policía o la inmigración, ya sea en la frontera o ya después de haber visto a un juez, hubieron otros problemas en el caso y muchos de esos tuvieron que ver con la que le encontraron en su posesión, ya sean identificaciones falsas de un ciudadano americano que ellos vinieron haciéndose pasar por ciudadano americano y en eso hubiera podido ser un pasaporte o hasta nada más haber dicho que ellos eran ciudadanos americanos cuando le pregunta el oficial de inmigración. Entonces, esas personas tienen un problema gravísimo porque eso de hacerse pasar por ciudadano americano, aunque yo sé que muchos me dicen, no, porque eso fue lo que me dijo el coyote quisiera o eso fue lo que me dio fulanito o lo que sea, ese crimen no tiene perdón y por lo tanto no hay manera de que esa persona pueda pedir ni siquiera un perdón aunque tenga un ciudadano americano que pudiera pedir el perdón. Un hijo, ya hemos dicho muchas veces, no puede pedir perdón por su padre o su madre. Así que entonces, esa persona está, como dirían ustedes, fregada. Pero, entonces, están aquellas personas que tuvieron algún tipo de problema, vamos a ponerle, sí le encontraron papeles falsos, pero el papel no era falso de un ciudadano sino de un residente o tenían algún crimen, tuvieron algún tipo de arresto aquí en los Estados Unidos que hizo que eso fuera parte de por qué fueron deportados. Entonces, esas personas necesitan un perdón, pero son perdones especiales para el problema que tuvieron además del hecho de que estaban aquí ilegalmente. Por lo tanto, entonces, ahí el hijo no puede tampoco hacerlo porque el hijo no puede pedir perdón por los papás. Entonces, tendría que haber alguien más, usualmente los padres, los papás, si tienen un papá ciudadano que entonces pueda pedir perdón, el hijo entonces le puede pedir la residencia, pero no puede ser el hijo nada más. Es decir que, dependiendo de donde uno caiga entre esas variantes de cómo uno lo deportaron o cómo fue que uno se fue de los Estados Unidos después de haber estado aquí ilegalmente, es que uno determina si se puede o no se puede que el hijo de 21 años le pueda arreglar a los papás sin problema y que puedan venir como residentes. Precisamente porque suena complicado, porque es complicado, es que yo siempre les digo, a veces me llaman a mí o me mandan mensajes, yo no soy experto en estas cosas. No le tengan miedo a recibir una cita con la abogada Lourdes Montegudo o con Anayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México. Puede ser vía telefónica si ustedes se encuentran, digamos, en Los Ángeles, en Miami, Florida, en Nueva York, en Houston, Texas, en Atlanta, Georgia. Sus oficinas están en Chicago, pero es ley federal, la ley de inmigración es ley federal y le pueden atender en cualquier parte de Estados Unidos y, ¿qué les digo? También en México. Por eso, anímense, la evaluación de su caso es completamente gratis y hagan todas las preguntas, expongan todos sus casos con ellas. El número a marcar 773-847-6465, 773-847-6465 y desde México nuevamente, 001-773-847-6465, 001-773-847-6465. También puedes llamar Charles Romo desde Brooklyn, Nueva York, desde cualquier parte de Estados Unidos. Y las personas que quieran y puedan, aquí va nuevamente la dirección para que vayan a las oficinas directamente de la abogada y de Anayacin, 1837, al oeste de la Cermak Road, en el barrio de Pilsen, aquí en Chicago, bueno, allá en Chicago, por la Cermak entre la Ashland y la Damon, Anayacin, abogada. Hay cosas que nosotros queremos aclarar con la comunidad indocumentada o las personas que ya regresaron a nuestros países después de haber estado aquí en Estados Unidos por un tiempo. Quizás para algunas personas todo esto se les haga muy extraño porque no han vivido en este país o no han sufrido el hecho de tener que cruzar la frontera ilegalmente o legalmente. Se nos quedan viendo las personas como no claramente entendiendo por qué motivo es que nosotros les decimos a veces que no se puede. Pero también tenemos muchísimas personas que sí se pueden hacer sus trámites. Por decir algo, si una persona llega aquí a Estados Unidos con una visa de turista y se queda más tiempo del que le otorgan en el permiso cuando entra por la frontera o en el aeropuerto, y aquí continúa viviendo, después regresa a México o al país de origen y después vuelven a entrar con la visa de turista, a veces los agentes de migración en la frontera o en el aeropuerto les dicen que su visa queda cancelada. Pero ¿por qué queda cancelada? Bueno, porque en algún momento la gente de migración se dio cuenta que aquí estuvieron viviendo más tiempo del que supuestamente ellos tenían autorizados. Eso ya es un fraude. ¿Por qué? Porque en la frontera o en el aeropuerto presenta uno una visa de turista donde uno dice que viene de turista cuando realmente aquí tiene uno una vida. Y los detienen por muchas razones. A veces en la cartera traen algún recibo de una gasolinera que echaron gasolina en el tiempo que ya estaban fuera de estatus. Hay personas que cargan los talones de cheque o que una membresía de algún lugar donde los delata. O ellos mismos lo dicen. ¿Le hacen la pregunta y ellos lo dicen? Sí. Entonces esas personas cuando ya les toca arreglar a veces dicen bueno, a mí me dijeron que a mí me iban a castigar por cinco años y creen que cumpliendo los cinco años fuera de los Estados Unidos con eso ya se acabó. Pero no. Ellos tienen que pedir un perdón por haber cometido el fraude y el fraude está en decir que vienen de turista cuando realmente no vienen de turistas. ¿Y ese es el mismo perdón? ¿Ese es el mismo perdón en el que va invicta la abogada Lourdes? Bueno, sí, es parecido. Lo único que uno nada más tiene que hablar de la parte de lo que uno hizo y explicar cuáles son los sufrimientos de que no le den la entrada y todo lo demás. Pero es más dedicado a problemas que tuvieron las personas que hizo que los Estados Unidos no quieran que vuelva a entrar y no personas como las que usamos el otro, el que yo le llamo el perdón verdadero grande que es el que uno tiene que hablar de por qué esa persona ha entrado ilegalmente y se ha quedado ilegalmente y usualmente ha vivido aquí. No es que se fue y que regresa, sino que ha estado aquí. Pero sí, se parecen. Tienen que hablar de los mismos tipos de cosas, de mismos sufrimientos. Y también de lo que sucedió. A veces hay personas que cometieron el del... Sí lo hicieron, pero ni sabían ellos que estaban haciendo un crimen cuando lo hicieron. Hay otras que sabían muy perfectamente lo que estaban haciendo y le metieron un montón de mentiras al oficial antes de que el oficial le dijera pues no te creo y adiós. Y entonces... Sí, pero ahí también la situación es que es... Y tienen que pedir perdón, Vicente, pero también tienen que pedir permiso. Exacto, y eso es el asunto. Permiso para poder regresar a los Estados Unidos. Entonces todas esas, como dices tú, son cosas muy complicadas a veces de la ley, pero es importante que si ustedes tienen dudas sobre lo que, por qué motivo no pueden hacer sus cosas o si las pueden hacer, nosotros les vamos a buscar el camino. Y como lo has dicho muchas veces, si no se puede, no se puede, para que no gasten un dineral. Una pregunta muy común también que llega a nuestras oficinas es... Por lo del presidente, ¿no? Que está diciendo que si uno pide aquí asistencia del gobierno, que básicamente ese va a ser un motivo para que no le den a uno sus papeles. Pero si uno se pone a leer las preguntas que están en la solicitud de la residencia permanente o los formularios, la pregunta no es... ¿Has pedido ayuda al gobierno básicamente para residencia? Para ciudadanía es otra cosa. Lo que la pregunta es... ¿Has cometido algún fraude para obtener asistencia del gobierno? ¿Y qué tipo de fraudes cometen nuestra gente? Bueno, hay personas que van a la oficina para pedir ayuda del gobierno, que son estampillas de comida. Más que nada es eso, estampillas de comida. Porque la tarjeta médica es un derecho que un niño puede tener, nada más porque son ciudadanos americanos. Pero a la gente de la ayuda pública le dice la señora, mire, yo soy madre soltera, mi marido me dejó, no tengo dinero, y por eso necesito ayuda. Cuando en realidad viven con el hombre, hay un ingreso fuerte en la casa y están echando mentiras. Están echando mentiras para obtener algún tipo de beneficio del gobierno. Ese tipo de cosas son las que nos descalifican. Entonces es importante que si ustedes están en un proceso que van a presentar ante migración, que todas esas cosas ustedes las entiendan, ¿por qué motivo el gobierno les están haciendo las preguntas? Y que vengan con nosotros para que les podamos hacer una buena asesoría de lo que pueden hacer antes de aplicar para su residencia permanente. Sí, y en eso también quisiera decirle que por eso es tan importante también tener los papeles de lo que sea que hayan mandado a inmigración antes o mandar a pedir las copias de lo que uno tiene ya en inmigración, porque aunque nosotros entendemos la ley y sabemos que es en los detalles donde va a venir la contestación, y si una persona me dice, no, es que yo no sé si me mandaron a las buenas o a las malas, yo no sé, pero me fui y después regresé. Entonces necesitamos saber, porque va a ser una gran diferencia el hecho de que una persona haya salido mal de aquí o una persona que tenga una posibilidad de entrar bien. Por lo tanto, una de las primeras cosas que todas las personas que tienen algún tipo de caso migratorio pendiente deben tener su récord, deben tener su... Y si no lo tienen y no lo pueden conseguir, porque hay personas que han hecho algunas otras cosas con abogados y otros abogados o con gente que le ha ayudado, todo eso está en el centro, ahí en el récord de ellos de inmigración y ellos necesitan tenerlo en la mano. Aunque nunca hagan nada, yo les diría que deben hacer tenerlo con ellos, porque es tan importante como el certificado de nacimiento y el certificado eventualmente de defunción de una persona. Abogada, abogada Nayacin, para que se sientan orgullosas de lo que están haciendo y tal vez no tenga nada que ver con lo que están hablando, pero se ha acercado gente a decirnos gracias Vicente por el segmento. Hay personas que están viendo el programa, que vienen caminando, yo estoy sorprendido, que vienen viendo el programa y que se paran a decir, buen segmento Vicente, gracias por la información, para que vean que ya cuando se den la vueltecita acá por el Zócalo también las van a reconocer y les van a apreciar y qué bueno que lo hace nuestra gente por este tiempo, porque al final quiero que la gente entienda. Ustedes podrían estar en la oficina recibiendo gente, generando dinero y ustedes están comprometidas con esta labor, por esta campaña educativa, que es lo que ha significado este segmento en Sin Censura. Pues muchas gracias Vicente, tú sabes que porque yo fui maestra, fui persona que lo que más me interesa a veces es que las personas entiendan, porque yo creo que el conocer, el saber, es lo que le da a uno un poquito de paz, de libertad. A veces no quiere decir que las consecuencias sean perfectas, pero por lo menos uno entiende y el entender es tan importante. Así que cualquier cosa que podamos hacer y seguiremos haciéndolo, porque es muy importante para toda la comunidad, ya sea aquí o allá, entiendan la situación en que están y que no les hagan fraudes las personas que ya sean abogados o notarios o como le quieran llamar a esa gente que se supone que está ayudando, que ellos lo único que verdaderamente les importa es que le den el dinero y después dicen, bueno, pero ya cuando se den cuenta ya no van a estar acá. Y en eso yo no caigo, ni cae Anayacin, ni caemos nadie en la oficina, al contrario, lo que queremos es evitar, evitar, evitar de que haya ningún otro contratiempo en la vida de las personas que vienen a vernos. Anayacin, abogada, Pancho Vázquez nos manda un mensaje, nos manda una pregunta, dice, personas que entran con la visa de trabajo se quedan dentro del país y se casan con una ciudadana o ciudadano, ¿esa persona tiene posibilidad de arreglarse? Bueno, si vinieron y entraron legalmente con una visa de trabajo, entonces ahí está la contestación, vinieron bien, se quedaron, no hay problema si se casan con una ciudadana americana que entonces lo pida y que en ese caso no van a tener que pedir ningún perdón, sino que tienen nada más un proceso donde no tienen que pagar multa, no tienen, mientras no tengan ningún otro rabo que le pisen por cuestiones de cosas de policía y de casos problemáticos o de que la americana no tenga, también hay dos tipos de problemas que pueden tener los americanos, uno de que hayan sido condenados de asesinato y otro que hayan sido condenados de algún crimen contra los niños. Así que, tienen que hacer esas dos preguntas a sus esposos o esposas antes de hacer las cosas. Claro que sí, y el número de teléfono nuevamente para que hagan su cita es el 773-847-6465, 773-847-6465 y desde México al 001-773-847-6465 para que hagan sus citas. Voy con ustedes nuevamente, abogada Nayacin. Tenemos a una señora que quiero saludar hoy precisamente porque ella dice que nos escucha todos los jueves sin falta, la señora Cristina. Esa señora escuchó el programa y se dio cuenta que su esposo caía dentro de uno de los cuadros que nosotros hemos platicado a través de los programas. Entonces, ese señor hace muchos años obtuvo una licencia de manejar aquí en Estados Unidos, usó la identidad de una persona, parece ser que era puertorriqueña, y no con nosotros, pero con otro abogado, hizo su trámite de migración y logró sus papeles, o sea, que le dieron su residencia permanente. Pero ya al recibir su residencia permanente, acudió a la Secretaría de Estado a tramitar su licencia de manejar, su Illinois ID, y ahí los agentes de la Secretaría de Estado le dijeron, tú cometiste un fraude hace varios años y por ese fraude no se te va a dar ningún tipo de documento y vas a recibir una carta. Este hombre sintió que el alma se liba del cuerpo y la señora, escucha el programa, ha escuchado cuando nosotros hemos hablado de que si cometieron eso, de obtener licencias de manejar en forma fraudulenta que les podemos ayudar, y sí, le dijo, mira, ve aquí, asociados de México. Él recientemente estuvo con nosotros, pero nada más para que se den idea de la magnitud de lo que pudo haberle pasado a él. Una de las preguntas que está en la forma, y quizás la semana que entra vamos a traer las preguntas que están en la forma para el ajuste de estatus que viene siendo residencia permanente para que analicemos por qué hacen ese tipo de preguntas es, ¿alguna vez le has mentido a algún oficial de migración o a cualquier otro oficial para obtener algún tipo de beneficio? Pues es lógico que contestó que no, pero si él hubiera sido honesto y hubiera contestado que sí, ahí se le acaban los papeles. La otra pregunta que está en esas solicitudes, ¿alguna vez en forma escrita, en forma oral o en alguna otra forma, has dicho o te has hecho pasar por ciudadano americano? Igual. La respuesta era sí, porque él había usado papeles de un puertorriqueño. Ahora, gracias a Dios, porque él se llama Francisco, dice la señora que se encomendó a San Francisco de Asísis, libró todo eso y pudo obtener su residencia. Pero ahora viene la vuelta, porque dentro de cinco años él va a querer aplicar para la ciudadanía. Y si esos arrocitos negros que nosotros decimos le salen, ahí se le puede venir abajo, porque él tardó casi 20 años para poder arreglar, se le puede venir abajo lo de aplicar para la ciudadanía, porque se pueden dar cuenta que él mintió en la primer solicitud. Entonces, él ya, gracias a Dios, nos contrató para que le ayudemos a aclarar esa situación. Pésame el teléfono, por favor. Y si están en ese lío, pues que nos hablen al 773-847-6465, para que podamos ayudarles a resolver ese tipo de casos también. Por ahí perdí en algún momento la comunicación, Ana Yacin. ¿A quién le mandaba saludos para yo también mandarle mi respeto y mi agradecimiento? A Cristina, a la señora Cristina, que muy diligentemente le dijo a su esposo, tienes que ir a hablar con estas personas para que te ayuden. También tengo otra... Pues Cristina y a su esposo, muchas gracias, me decías. Sí, también hay otras personas que quieren que tú le mandes el saludo. No estás aquí para que yo te dé, porque quieren escuchar el saludo en tu voz, no en la mía. Pero bueno, al señor Marco de Joliet, a la familia Chavarín, al señor Jesús de Indiana, a todos ellos han estado asistiendo. Te siguen, no solamente en el programa de nosotros, sino porque les gusta el contenido de tus programas. Pero sí, son seguidores muy fieles y gracias por la confianza de que tienen acudir a nosotros para ayudarles a resolver sus casos. Pues qué chulada, mi querida Nayacin, que cada vez sean más personas. Y a todos ustedes, los mencionados por Nayacin, les agradezco en el alma, no solamente que confíen en Sin Censura, sino en nuestros socios, porque esos son la abogada y Nayacin, nuestras socias. Y pues, y no, 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 no empiecen con que se acordaron una canción de Jenny Rivera, ni nada por el estilo. Queridas socias, pues les quiero decir que yo estoy muy contento porque cada vez son más personas que así, así nos demuestran que están concientizándose sobre sus casos de inmigración. Y me imagino que habrá muchas otras personas a las que les han dado una claridad y que van a tener que desafortunadamente esperarse porque por el momento no pueden arreglar, pero que necesitan unión profesional como las de ustedes. Así es, Vicente. Y quiero aclarar un poquito más lo que dijo Lourdes, nada más porque quiero hacer un resumen. A veces es difícil entender los términos legales, pero básicamente es personas que tienen un hijo de 21 años que estuvieron aquí en Estados Unidos y su único delito fue haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Al estar fuera de los Estados Unidos 10 años, ellos ya pueden solicitar su residencia permanente. Es un proceso que es proceso consular. Si ustedes tienen dificultad en conseguir el acta de nacimiento de sus hijos porque a lo mejor salieron sin ella en la mano, nos pueden comunicar para que nosotros les ayudemos a conseguir las actas de cualquier estado de Estados Unidos. Si tienen dificultad para establecer la identidad de su hijo porque tienen que presentarse a la embajada de los Estados Unidos para tramitar pasaporte para ellos, son requisitos que les vamos a pedir. También nosotros los podemos guiar para que sepan qué es lo que tienen que hacer para obtener sus documentos. Si hay personas que son ciudadanos americanos y tienen hijos nacidos en México y viven en México, también les podemos ayudar con ese trámite para que esos niños obtengan la ciudadanía americana. Nada más es el lío de que se comuniquen con nosotros. También si quieren saber qué es lo que hay en sus casos porque se fueron y no saben cómo quedaron, si cometieron algún delito y necesitan la disposición final antes de arreglar, les podemos ayudar a conseguir las disposiciones finales de sus delitos. Si tuvieron problemas en la frontera y no saben cómo quedó el expediente, ya sea que les dieron una deportación expedita, salida voluntaria, cómo les puede afectar al arreglar sus documentos, les podemos pedir el expediente directamente a migración. No importa que estén fuera de los Estados Unidos, es cuestión de que se comuniquen con las secretarias y nosotros les vamos a ayudar a que si su deseo regresar a este país lo puedan hacer legalmente. Pero llamen, llamen en estos momentos y hagan su cita en Estados Unidos, desde cualquier parte marquen al 773-847-6465. 773-847-6465 y desde México al 001-773-847-6465. Qué bendición y qué honor sería para nosotros enterarnos que personas en México han logrado regresar a Estados Unidos con papeles por el pecado de ver y escuchar sin censura con un servidor, Vicente Serrano. ¿Con qué nos vamos a despedir el día de hoy, abogada? Bueno, aquí en Chicago hay mucho frío, estamos en momentos de invierno, eso quiere decir que la gente... No los extraño para nada. Ajá, me imagino, pero están juntos en sus casas y a veces cuando hay mucha gente en la misma casa y no pueden salir, los ánimos se ponen un poquito calientes, se tienen peleas, le pedimos a todos que se calmen, que se tomen un tecito de tilo o algo así para calmar los nervios y que por favor no estén llamando a la policía innecesariamente, claro que si hay un abuso, si de verdad hay algo fuerte, eso pues lo primero que tienen que hacer es sí llamar a la policía, pero si es cuestión de que es una pelea de esas que va a pasar, no empiecen a hacer que las cosas se compliquen más con policías y con gente de afuera que puede usar el momento para entonces identificarlos como indocumentados y entonces que va a pasar de una tontera a un caso migratorio que le va a costar tiempo, dinero y una posible deportación. Es decir que yo siempre para mí es ser prudentes y estar tranquilitos hasta ver qué podemos hacer. Muy bien, gracias. Abogada y Anayacin para despedirnos, también me recuerda los horarios en la oficina. Estamos de lunes a sábado de 9 a 5 de la tarde, el miércoles abrimos un poco más, un horario más amplio para personas que están con la necesidad de venir a vernos en la tarde, los miércoles estamos ahí hasta las 8 de la noche. Los sábados no requieren cita, pueden venir entre 9 a 3 de la tarde, nada más es cuestión de anotarse. Así es que cuando quieran pasar a saludarnos, a conocernos, a decidir si nosotros vamos a ser las personas que les vamos a ayudar a resolver sus casos, estamos para atenderlos. Yo sé que ahorita el mundo está lleno de mucho revuelto, están pasando muchas cosas tanto aquí en Estados Unidos como en México, como en nuestros países, pero que lo que podemos hacer nosotros es resolver nuestras vidas, especialmente si estamos en un estatus aquí como indocumentado, que pasen para que sepan cuáles son sus derechos. Pues les agradezco, Anayacin, abogada, y yo me quedaré disfrutando de una torta de tamal, mi querida Anayacin. Me aventaré un pambazo y obviamente acompañado con un buen pulque para que pase. Ay, pues provecho y salud. Hasta luego, bye, bye. Un abrazo. Y antes de...